Vamos con este videito. El tema es el siguiente. Yo los veo demasiado, demasiado absorbidos en esta necesidad de sacar a esta señora Dina Agualuarte. Sí, es un zapato. O vengamos, es un zapato. Además pertenece a la plancha de Pedro Castillo, que finalmente, un analfabeto en la presidencia de un país sudamericano. Una vergüenza realmente. Pero esa no es la vergüenza. La vergüenza es la élite peruana. La élite peruana que no tiene un entendimiento de lo que quiere para el país. Hay un fulano, un muchachito llamado Lucas Jersey. Un pobre infeliz que se pasea por todo el país, argullendo hipótesis, tesis, a propósito de la defensa de la Constitución. Una Constitución articulada a partir de un revólver en la cien, en el gobierno de Alberto Fujimori. Es una vergüenza. Esa es una vergüenza. Y este señor pregonando por todo lado. No, no a la Asamblea Constituyente. No a la Asamblea Constituyente. ¿Y qué es lo que ofrece? Lo que ofrece es quedarse paralizado de donde está el Perú. Y no avanzar hacia adelante. Hacia adelante es escuchar al pueblo. Es el pueblo que se está revelando posiblemente y lo más probable. Yo pienso que están siendo movilizados por gente bastante bien organizada. Esta gente está muy bien organizada. Con toda seguridad. Y existe un clamor que es legítimo. La gente está cansada. La gente está cansada. Esta gente no entiende de lo que es el mundo. Entienden de su pequeño mundo. Cada uno maneja y administra su propio ranchito. ¿Ok? Que fue la razón que llevó este señor Pedro Castillo a gobernar el Perú. Él llega, él transpoló su ranchito a la Casa de Pizarro. Y ya está. Miren ustedes el desastre, ¿no? El hermano Santiago. El hermano Santiago. Es una locura, Dios mío. Es una locura. El hermano Santiago. Como no cerró Torre Tal, tendría que haber cerrado Torre Tal. Y después dijo, tienen que cerrar esa academia, ¿no? Porque es una vergüenza. Este señor representa a Torre Tal. O representaba a Torre Tal. No cerraron la academia diplomática, tendrían que haber cerrado. Es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Sigue abierta todavía. Tendrían que haber cerrado. Es una vergüenza, loco. Puta madre. Este señor es el presidente de la República. Ay, Dios mío. El tema es la elite. La elite no tiene un entendimiento de lo que quiere para el país. Yo tengo un plan. Yo tengo esto. Yo tengo... No, 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 loco. Tienen que tener una visión de país. Una visión de país. Basta de que yo tengo un plan. Yo tengo... No, no, no. No tienes un plan si no entiendes de defensa nacional. Tienes que entender de defensa nacional, loco. Una turba de delincuentes toma aeropuertos por el Perú a 10 de siniestra. ¿Se imaginan ustedes que los carabineros, que son las fuerzas policiales chilenas, invadieran el Perú? ¡Toman el Perú! Si una turba de delincuentes toma aeropuertos en el Perú, imagínense lo que está pensando en este momento la inteligencia chilena. ¡Puta madre! ¡Pan comido! ¡Estos peruanitos indecitos tarados! ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Pan comido! Si una turba de delincuentes tomo un aeropuerto, lo voy a volver a repetir. Por favor, entiendan un poquito de estas cosas. ¡Qué horror! Es que es una pobreza, loco. Es una pobreza. El entendimiento del peruano es una cosa chata, 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 chata. Es una cosa chata, chata. Si una turba de delincuentes toma un aeropuerto, ¿qué cosa piensa la inteligencia ecuatoriana? ¡Puta madre! Estos peruanitos son un desastre. Los invadimos en cualquier momento. Si una turba de delincuentes toma un aeropuerto, ¿qué piensa la inteligencia chilena? ¡Puta madre! Enviedemos a los carabineros y nos quedamos tres años más en la casa de Pizarro. Usen la calle, Dios mío, ¿verdad? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es una cosa pero vergonzosa. Cuando acontecieron doce años de terrorismo en el Perú, los países limítrofes nos estuvieron observando cómo se manejan las fuerzas armadas con respecto a un problema doméstico. ¡Ay, Dios mío! El problema de la Universidad Católica son los guacomochincas, ¿ok? Se metieron tanto a los guacomochincas, los guacomochincas, los guacomochincas, los guacomochincas, los guacomochincas, que sacaron cada burro, Dios mío. Tienen que cerrar la Facultad de Sociología de la Universidad Católica, por Dios, cierren esa facultad, cierren el ESAC. No ha sacado un solo representante de 50 años. Cierren el programa de MBA de la Universidad del Pacífico, el programa de MBA de la Universidad de Piura. Cada burro que ha salido de ahí. No han hecho nada por el país. Cierren esos programas, por Dios. Es una vergüenza. El único ahí, el gorrito Velarde, es el único representante cospico de esas universidades. Después dejamos de contar. Son un desastre. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Los carabineros chilenos toman el Perú. Piensen un poquito en la nación peruana. Piensen un poquito. En Miguel Graz, en José Quiménez, en Alfonso Garto, en Boloniesi. En el Capitán Phillips. Piensen un poquito. Piensen un poquito. Necesitan otro tipo de gente. Ustedes no pueden seguir así. Todos estos candidatos a la presidencia, todos no son otra cosa que... son técnicos. Son técnicos. Por ahí no López Aliaga. López Aliaga está en otro nivel. Pero los demás son técnicos. Pónganlos a dirigir el tránsito. Que limpien la ciudad. Que retiren la basura. Se necesita otro tipo de gente. Por Dios, por Dios, por Dios, por el amor de Dios, de todo corazón. Mi mano en el pecho. Por favor. Se necesita otro tipo de gente. Ustedes no pueden seguir así. Se están matando. De nada les sirve a un navegante de buen viento a su favor. Si no sabes a dónde llegar, tienes que tener un destino. Tienes que apostar a un puerto destinatario. Si no sabes a dónde vas, loco, necesitamos un seguro de salud universal. Yo tengo una propuesta entre todos. Todo queda igual. El tema es que la gente que está incapacidad de aportar de manera singular aporta con lo que puede. Y así todos tenemos un seguro universal de salud. Lo mismo sucede con los impuestos. Todo queda igual. El tema es que la gente que está incapacidad de hacer un aporte individual y que no está registrado dentro de una planilla laboral, porque no corresponde a una empresa, sino que tiene un recurso de manera particular o presta un servicio, como gafitero, como plomero, como lo que sea, loco, cortando el gras, lo que sea. Pero no perteneces a una corporación y no estás ceñido al tema de los impuestos. Tienes un aporte particular de manera singular a partir de un registro electrónico nacional que tiene que ver con la libreta electoral de cada persona. Ese es el criterio, si podemos, de contribución para ensanchar un poco la recolección de impuestos, para que se beneficie de todo el país. Un seguro universal de salud, un aporte universal de impuestos, defensa nacional, una defensa nacional, unas fuerzas armadas articuladas, chicas y efectivas que estén en capacidad de responder de manera inmediata a cualquier problema limítrofe y además doméstico. Tiene que haber una suerte de plebiscito inmediato, un 24-7, de 24 horas, loco. Ante una emergencia, el pueblo hace una votación electrónica y entonces el pueblo decide, loco, si el Congreso no está en capacidad de resolver una situación, se apela al pueblo y el pueblo decide de manera electrónica, loco, ante circunstancias muy duras. Pero se tiene que buscar una... es que no, no puede... Servicio militar obligatorio, lo vengo diciendo para las mujeres de clase media-alta, clase media, media-alta, alta, aristocracia, alcurnia peruana. Esas son las chicas, las primeras que tienen que ir a hacer servicio militar, las chicas. Que hayan el ejemplo. Después vienen los varones. Yo sé por qué se los digo, loco. Se va de a poquito. Se va de a poquito. Una suerte de kibbutz. No es para ir a enviarlas a la guerra, ni eso. Esas son estupideces. Se va señalando el camino con el ejemplo. Articular toda la producción nacional. Toda la producción nacional. Y presentarla de manera internacional, de manera inmediata. Vamos a lanzar un plan piloto para tener nuestra propia extractora del cobre y minerales asociados y derivados y articulados en la misma industria. Tenemos que tener nuestra propia extractora del cobre. Lo que se hace es que se lanza un plan piloto. A partir de ese plan piloto con técnicos, ingenieros que estén en capacidad de administrarlo. No se apunta a tener logros, sino a comenzar de a poquito. Se comienza de a poquito, se comienza de a poquito. No es un advenimiento. No es un huaico. Porque se invierte todo el dinero y entonces esperan resultados. No, 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 no. Se pone un ladrillito y se comienza de ahí, loco. Y en 4, 5, 6, 7 años se tiene una extractora del cobre. Resolver el problema de Petro Perú. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Ver la forma de administrar mejor esa refinería de Talara. Ya se hizo una inversión muy fuerte. Plantear el tema amazónico de manera frontal. Nosotros tenemos una... Es que es una locura lo que tiene el Perú. Es una locura, es una locura. Es un país rico, loco. Pero el elemento es muy pobre, es muy chato. Es chato, 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 chato. ¿Qué va a hacer este señor William si llega a la presidencia? ¿Pero qué tiene este señor? ¿Qué criterio puede pasar? ¿Qué criterio puede pasar? Pregúntenle ustedes al señor William qué pasa en Nepal, en Tibet, en Tailandia, en Singapur. Pregúntenle ustedes. ¿Qué tiene la menor idea? Y es oficial, no sé de qué... Creo que es el ejército, no estoy seguro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a convocar a su propia terna de ministros. ¿Qué van a hacer estos ministros? ¿Qué visión tienen? ¿Para qué? ¿Para qué? Un país... Se va caminando hacia su propio abismo. Se arroja solo al acantilado. Miren, ahí tienen el acantilado de la Costa Verde. Hay muchas cosas que hacer, pero tiene que haber una visión, una visión, una visión. 200 años de república. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué lograron? Nada. Nada. Sí, es cierto. Una guerra. Un país en el sur, hace 140 años, viene creciendo a partir de una victoria. Un país en el norte, hace 140 años, no puede crecer a partir de una derrota. Una gran diferencia, obviamente. Tienen que entender estas cosas. Un hijito de papá les dice estas cosas. Qué vergüenza. El problema son los guas como chicas de la católica. Me meten esa mierda en el CD. Los guas como chicas, los guas como chicas, los guas como chicas y salen brutos. Salen brutos. Y entonces eso es lo que tenemos. Cada burro, por Dios. Todo tiene solución. No, no se puede. No se puede. No se puede. Nada se puede. Y entonces esta cuevita en Asunción, de Paraguay, en los defensores del Chaco, una noche. Puta, le metió un dribbling, carajo, al BAC, paraguayo. No sé, fue el 3-1, el 2-1. No me acuerdo, el 4-1. No me acuerdo. Y comenzamos a soñar. Y volvimos al Mundial después de 36 años. No se puede. Sí se puede, loco. Claro que se puede. Todo se puede. Pero tiene que haber gente que tenga una visión, una visión. 27 ministerios. ¿Qué mierda hacen con 27 ministerios? 3, 4, 5. Unas fuerzas armadas ágiles. Unas fuerzas policiales ágiles. Nada más. ¿A quién le quieren dar de comer en tantos ministerios? El ministerio de la mujer. Una abominación. No le da vergüenza. Un ministerio de la mujer. Ministerio de la mujer. ¿Qué es eso? Es un criterio, un concepto casi extraterrestre, loco. Una hipótesis estrafalada. Un ministerio de la mujer. Una abominación. No les da vergüenza, loco. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Tienes que saber defender tu casa, loco. Yo no crecí con mi familia. He crecido solo. Desde muy chiquito. A los 17 años me fui de mi casa. A Los Ángeles. Tienes que saber defender tu casa. Tienes que saber defender tu casa, loco. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado, loco. Tienes que saber defender tu casa. Hay gente que no nos quiere. Que nos están observando. Mi familia es del Amazonas, loco. Mi bisabuelo es uno de los fundadores de la ciudad de Pucalpa. Yo he visto crecer a Pucalpa. A los dos o tres meses mi madre me llevó a Pucalpa. Tengo fotos ahí. Están en Lima. Ustedes saben cómo la gente del sur de la Amazonía peruana. Ay, Dios mío. Si nosotros tuviéramos lo que estos indecitos tienen. Si nosotros tuviéramos lo que estos indecitos. Los carabineros la pueden tomar. Los carabineros. Si una turra de delincuentes puede tomar un aeropuerto en el Perú. Durante doce años el terrorismo destrozó el Perú. Y allá en el norte los ecuatorianos se dieron cuenta y dijeron ¡Qué puta madre! ¡Qué fácil! ¡Pan comido! Los peruanitos. ¡Pan comido! Y nos hicieron mierda en Tibuense. En el Cénec. Nos hicieron mierda. Perdimos doce o trece aeronaves. Los ecuatorianos no perdieron una. Al momento de resolver el problema me dijeron ¡Está bien! ¡Está bien! Nos retiramos. Pero nos quedamos con un kilómetro cuadrado de territorio nacional ecuatoriano en el Perú. Agárrense de las manos. ¡Ah, no! ¡No! Un cevichito. Un cevichito. Un cevichito. Un cevichito. Tienes que hacer el remate de loca. ¿No? Un cevichito. Te lo hago otra vez. Un cevichito. No te gusta. No te gusta. Claro. No te gusta. Porque tú eres el vivo. Pero es el mismo. Ok. Sacan a Dina Balvarra. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Los mismos burros. Los mismos burros. Excepto López Aliaga. Ojito, ojito con López Aliaga. López Aliaga tiene un entendimiento diferente. Pasa por un proceso personal. Son cosas que muchos de ustedes no entienden. Cierren esa escuela. ¿Qué mierda hacen entregando? Ustedes están vendiendo acceso. Acceso. El examen lo único que ha hecho durante los últimos 50 años es vender acceso. No puedes producir tanto burros en cantidades industriales. Tiene que cerrar ese programa de MBA. No ha producido una sola persona relevante, por Dios. Están vendiendo acceso. Y la gente va y paga por acceso, obviamente. ¿Cómo van a vender un MBA? En castellano. Animales de mierda. Hijos de puta. Delincuentes. El MBA es un producto que se vende en inglés. Animal. Burro de mierda. Y lo venden en castellano. Y la gente todavía se acusa de MBA. ¿Cómo vas a estudiar un MBA en castellano? Animal. Ay, Dios mío. Y los huacos muchicas de la católica no han hecho absolutamente nada. Es que no han hecho nada. Nada por el país. ¿Cómo no se dieron cuenta que Serrón es un empresario? Serrón es un empresario. Régimen castrista. Y lo acusaron de comunista. ¿El régimen castrista en qué consiste el régimen castrista? La persecución del control a partir de la formación de una élite en detrimento de las masas. Cuba, Venezuela y Nicaragua camino a. Entiendan un poquito. Qué brutos que son. No me refiero al pueblo. Me refiero a la élite política peruana. Cada uno peor que el otro. Y después aparecen todos estos comentaristas, politicólogos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le llaman? Ahorita la coyuntura. El popular. Una articulación del castellano, pero espantosa. Ahorita la coyuntura. Ahorita la coyuntura. Así no, así puta madre. Ahorita cargo mi fusil. Ahorita. No, loco, no. Te ganaron la guerra. Te ganaron la guerra, loco. Desde el VAM. Te ganaron la guerra. Miguel, ¿por qué hablas así? Y si yo no te lo digo, ¿quién mierda te lo dice? ¿Quién mierda te lo dice? ¿Cuánto tiempo más vas a estar así? No, es que los guacos mochicas nos van a defender. Los guacos mochicas son unos burros de mierda. No han hecho nada por el país. Tienen que cerrar ese programa de sociología de la católica. Cada burro que ha salido de ahí, por Dios. Cerrón es un empresario. Es un empresario régimen castrista. Animales. Burros. No se dieron cuenta. No se... Se caga de la risa. Es mucho más... Ojo, lo reconozco. Lo reconozco. Es muy hábil este señor. Es muy hábil. Es más hábil que todos ustedes juntos. Se los comió a todos. Se los comió a todos. Se los devoró. Es régimen castrista. Es un empresario. Todo su ideario plan era producto de lanzar un producto en el mercado. Y ustedes se lo comieron. Y colocó un presidente. Un analfabeto. Y ahí está la número dos. Que no es analfabeta. Ciertamente no es analfabeta. Pero, ¿qué entendimiento tiene del mundo? No tiene la menor idea. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Ok, se adelantan las elecciones. Noviembre, diciembre del 2023. ¿Para qué? ¿Qué van a lograr? ¿Qué van a lograr? ¿Qué van a lograr? Ok, entra un guaco mochica. De la católica. Entra un guaco mochica. Ok, está bien. Porque eso saben mucho. Los guaco mochicas no olviden. La guerra del pacífico. Eso no existe. Es un criterio chileno. Chileno. La guerra con Chile. A cada burro que diga la guerra del pacífico, en el Perú le tendrían que dar 25 años de cárcel, puta madre. Es un concepto chileno. Si te imponen su propia historia en tu casa, te ganaron la guerra de aquí a la eternidad. Ellos tienen sus propios escritores. Mi cuña vaqueña es uno de ellos. En el Perú no se lee a historiadores chilenos. No existe la guerra del pacífico. La guerra con Chile. Lean a Basare, porras banducheas. La guerra con Chile. La guerra del pacífico. ¿Qué tal el burro? Le tendrían que dar 25 años de cárcel. Qué vergüenza. Había una doctora PhD peruana. No me acuerdo su nombre, pero sí me acuerdo el apellido. Yo creo que era escocés, galés, inglés, maquiboy. Dando cuenta de la guerra del pacífico. Le tendrían que... Esta señora me parece que es Juan como chica. Le tendrían que dar 25 años. 25 años. Qué vergüenza. Tengan un poquito de dignidad, carajo. Hay que tener una visión del mundo. Una visión de toda esta mierda. Una visión... Ay, Miguel, tienes la boca sucia. ¡Qué mierda! ¿A quién le importa mi vida personal? Yo soy una persona asquerosa. ¿A quién le importa? ¡A nadie! ¡A nadie! Todo lo que importa es resolver los problemas del Perú. Necesitan gente que tenga la capacidad de entender esta mierda. No buscarle la pelea a nadie. Si no tienes con qué. Pero sí proteger al país, loco. Estar preparados para cualquier eventualidad. Tener todo preparado, la casa en orden. El que le entienda. El que le entienda. Ese es un pasaje bíblico. No puede haber división. Toda casa dividida. Le abren las puertas al demonio. Dice la Biblia. No lo digo yo. Palabras de Jesús. No, 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 Miguel. ¿Qué idea tienes de la Biblia? Te rompo el culo en Biblia. Animal. Burro de mierda. No tienes la menor idea de lo que es tu religión católica. Mi religión católica. Los dos somos católicos. O de repente tú me estás escuchando. Eres evangélico. Eres... Mucho respeto. Eres... Eres musulmán. Eres judío. Yo tengo familia judía. Yo soy católico. No conoces la Biblia, loco. No tienes la... El débil es tan chato, loco. Ay, Dios mío. Es una cosa increíble. Ahorita la coyuntura. Ahorita la coyuntura. Ahorita la coyuntura. No les da vergüenza. Un general no puede hablar así. Perdiste la guerra. Ahorita cargo mi fusil. Ahorita cargo mi fusil. Señorita, señorita. Señorita, señorita. No importa. Está bien. Es lo nuestro. No importa. No importa. Hay que ordenar la casa, loco. Por Dios. Hay que ordenar la casa. Hay que ordenar la casa. Ay, qué grosero que eres, Miguel. Las cosas que dices. Me ofenden. Ándate a la mierda. Lo que importa es el país. Ay, me siento mal. Jódete, entonces. Lo que importa es el país. El país. El país. El futuro del país. Ay, me ofende. Ay, me siento mal. Ay, me siento víctima. Jódete. Lo que importa es el país. Sacar adelante al país. No importa que entre una persona asquerosa. lo que sea, le haga me gusta. Pero si no, yo soy también una propuesta. Soy un tipo sucio, asqueroso, una mierda. Tengo el cerebro podrido. Nada de eso importa. Lo que importa es mi capacidad y mi entendimiento de toda esta mierda. Esta es una mierda. La gente es una mierda, entiéndanlo. Por Dios. La gente es una mierda. No, la gente es buena. Sí, les recuerdo enero, febrero del año 95. Le dije a un gran amigo mío. No digo su nombre. Un gran amigo mío. Un gran amigo mío del barrio. Mauricio, le digo, se nos vienen los monos encima. Bueno, a los dos meses comenzó el conflicto con el Ecuador. Porque claro, está todo bien. No pasa nada. No, no pasa nada. Está todo bien. Tienes que tener tu casa protegida, loco. Me están escuchando los chilenos. Este indiesito la tiene clara. Este indiesito la tiene clara. Si este indiesito llegara, nos tenemos que poner las pilas porque este la tiene clara. Este la tiene clara. Los otros. Si ustedes supieran cómo nos ve la inteligencia chilena, la elite chilena política. Pobre gente, dicen. Estos indiesitos son cada día peor. No tienen la menor idea de lo que tienen. De dónde vienen. Ni menos hacia dónde se dirigen. Estamos vergüenza, loco. No, no, no. Los guacomo chicas van a resolver el país. Van a resolver los problemas del país. Los guacomo chicas. Los guacomo chicas no pueden hacer nada. Para comenzar, tendrían que cerrar ese programa de NBA y de la Católica. ¿Qué ha sacado? Cada burro ha salido de ahí. No han hecho nada. Si no has hecho nada por el país en los últimos 50 años, tienes que cerrar ese programa. ¿Cómo mierda vas a vender un NBA en castellano? Burro. No te da vergüenza. No te da vergüenza. Animal. Se vende el NBA en castellano en la Universidad de Piura. Loco, devuelvan esos diplomas y que les devuelvan la plata. Por Dios. No les da. Están comprando acceso. Acceso. Hijos de puta. Acceso. Están pagando por acceso. Para ser contratados por las mejores compañías. Y después una rascada de huevos. Y que se destruye el país y a nadie le importa. Y la gente, mucha gente como yo, somos miraflorinos. Sí, está bien. Uno busca su bienestar. Pero una vez que tienes un buen trabajo, esto te olvidas del país. Ay, las turbas, las turbas, las marchas. Qué mierda. Yo sigo con lo mío. No, loco. Llega un momento en que tienes que despertar. Y apostar por el país. Y pensar en el país. Pero si tienes el cerebro lleno de acerrín. Y el pensamiento chato. Qué mierda vas a hacer. No vas a hacer un carajo. Yo estoy hablando. ¿Qué estás haciendo tú? Una rascada de huevos. Una rascada de huevos. Una rascada de huevos. ¿Cuántas manos? ¿Con cuántas manos te rasca los huevos? ¿Con uno o con dos? ¿Con las dos? ¿Con las dos? Yo puedo decir estas cosas. Yo me peleé con todo el mundo antes de salir del país. Con todo el mundo. Me peleé con el más bravo. Ojo, eh. Con el más bravo. Nadie se peleó con ese. Después de ese venía un buen asociado. Un buen asociado. Lo que terminé en la cárcel. Manarelli. Después de ese. Yo me peleé con ese judío. El único que se peleó con ese judío. Pero después de ese venía Manarelli. Manarelli era judío. Manarelli no se metía a nadie. Manarelli enviaba a los chiquititos. A los que terminaron siendo asesinados. Siempre nos los encontrábamos. Ojo, eh. Nunca eran invitados. No los invitaban a ninguna fiesta, obviamente. Eran unos tonos. Nada. Nada. Tienes tu título ahí de guá como chica colgado en la pared. ¿Qué mierda vas a hacer? Nada. Una rascada de huevos te metes el dedo al culo. Y no hiciste un carajo. Un carajo por nadie. ¿Por qué hablas así, Miki? ¿Por qué hablas así? Porque tú no vas a... No me puedo pelear contigo. Tengo la clavícula fracturada, loco. Yo no me puedo pelear con más nadie. Vuelvo al quirófano. Yo ya no me puedo pelear. Hasta hace poquito me peleaba con cualquiera. En Estados Unidos no te puedes pelear. Te arrestan. Pero hasta hace unos meses jugaba la pelota. 56 años tenía. Tengo 57 ahora. ¿Qué hacías tú? ¿Qué hacías tú? Una rascada de huevos. Una rascada de huevos. No entiendes un carajo de lo que está pasando en el mundo. Ni te importa. Ni te importa. Nunca vas a hacer nada por el país. Que entremos la gente que sí podemos hacer algo por el país. Primero, puta, disolver esos ministerios de mierda. Tres o cuatro o cinco. Se acabó, carajo. Que Hacienda envuelva agricultura, vivienda, transportes. Toda esa mierda. Un solo ministerio. Hacienda. Y después un par de cositas más por ahí. Se acabó. Servicio militar obligatorio. Carajo. Unas fuerzas armadas efectivas. Lanzamos entre todos. Servicio médico universal. Lanzamos, si podemos. Servicio de tributación de manera individual, singular. Adicional a lo que ya se tiene. No se modifica nada. Ah, tienes tu negocio. Te gustan mucho los seguros médicos. No todo vas a conservar, todo. No te preocupes. Sí. Una extractora. Una extractora propia de nuestro cobre. Carajo. Sí. Un plan piloto. Un plan piloto. No se puede. Sí se puede, hijo de puta. Claro que se puede. Mierda. ¿Qué tienes en el cerebro, carajo? Claro que se puede. Sonso. Sonza. Ay, ¿por qué hablas así? Deja de masturbarte tú. Te estoy hablando a ti que eres mujer. Te masturba todo el día. Anda, lava esas sábanas cochinas. Le metas a la lavadora, carajo. Sucia de mierda. Ay, ¿por qué hablas así? Porque eres una... Eres una sucia de mierda. ¿Ok? Te haces la víctima, ¿no? Tienes el cerebro cochino. Como yo. Yo. Yo soy una persona cochina. Asquerosa. Gracias a Dios. Yo no me masturbo, no, a esas cosas. Esas cosas feas. Aparte soy viejo, ¿no? Yo no sirvo para esas cosas. Ay, ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? ¿Y quieres mi voto después? Quiero tu voto. ¿Sabes por qué? Para sacar adelante un país. No para satisfacer tus necesidades. Pero no te hagas la víctima. Ay, yo no fui. Yo no fui. Si tienes el cerebro podrido de tanta mierda que tienes en el cerebro. Piensas en sexo todo el día. Y acusas a terceras personas de ser delincuentes. El peruano es corrupto por naturaleza. Todos los 33 millones de peruanos somos corruptos. Es que no sean idiotas. Todos somos corruptos. Todos los peruanos somos corruptos. Un hombre pro. Un hombre pro. Un hombre pro. ¿Qué haces con un burro de mierda en la casa de Pizarro? Un animal que no va ni para adelante ni para atrás. Necesitas una persona que tenga un cerebro comercial. Que entienda de esta mierda. Que entienda de la dinámica de las peleas. Las reyertas. Las trifulcas de vida. Esta vida es una mierda. La vida es una mierda. Ay, Sabasti fue un gran presidente. Un gran presidente porque se fue de shopping a comprar vacunas. No se haga animales. Burros de mierda. ¿Qué tienen en el cerebro? Por Dios. Gran presidente. Se va de shopping a comprar vacunas. Y esa es la razón. Piloto automático. Este pobre fulano no iba ni para adelante ni para atrás. Pero es honesto. Es un hombre pro. Eso es lo que buscan. No se puede meter la mano a la lata. Obviamente. No se puede. No puedes ir a robar del erario público. No es que no se puede. Eso queda claro. Mano en el pecho. Eso queda claro, loco. ¿Para qué? No puedes ir a robar. ¿Pero de qué te sirve? Un sujeto honesto, pro. Un burro de mierda en la casa de Pizarro. Para que convoque y llame a sus ministros. Y les ponen una sábana en la cintura. Una sábana. Pobrecito. Y se toman una foto en la casa de Pizarro. Como una sábana en la cintura. Una bandera peruana. No les da vergüenza. Un burro de mierda. 25 burros que no van a hacer absolutamente nada. Y vendrán otros y otros con otras sábanas. Puta madre. Vendan esa mierda en Ripley. Saga Falabel. ¿Por qué le existen todavía esas compañías? ¿Para qué? ¿Para qué? Dos dedos de frente. Necesitan otro tipo de gente. Otro tipo de gente. Gente que entienda de esta mierda. Gente que entienda de esta mierda. Perú tiene buenos técnicos. A todos esos técnicos se les utiliza. Ay, ¿por qué hablas de utilizar? Cuando llegas al gobierno, utilizas a la gente. Para beneficio del país. No llegas al gobierno a ser amigos. Un cevichito. Un cevichito. El remate es loca, ojo. Un cevichito. Un cevichito. Ah, vas a agradar a la gente, ¿no? Ah, qué bien. Tienes una planificación chotana, ¿no? Chotana, claro. Garajo. Puta madre, ¿no? El vecinito. El amiguito. El primito. La primita. El hermanito. La hermanita. El padrecito. La mamita, ¿no? Toda la familia. Hay que darle de comer a todos. Ese es un criterio, de verdad, que del 50, ¿no? Se necesita gente que entienda de management. Que entienda de esta mierda, por Dios. No, es que sí. Sí, tu cevichito. Remate loca, no se olviden. Cevichito. Ah, sí. Déjase. Ah, sí. Remate de loca. Cevichita. Ah, qué bueno. Ahí, ahí armamos el negocio. Yo soy amigo personal de Samira Udaye. Yo lo conocí cuando éramos jovencitos. Practicábamos karate juntos. Obviamente, no lo convocaría. Está loco, men. Éramos amigos de él, de su hermano. Murió la madre cuando teníamos negocios en Gamarra. Éramos vecinos. Ahí lo conocí. Necesitan otro tipo de gente. No, por Dios. Otro tipo de gente. Otro tipo de gente. Un país que se dé el lujo de tener a todos sus expresidentes en la cárcel, tiene que tener algo. Eso es lo único que nos diferencia de la Argentina, por ejemplo. En la Argentina se puede robar y no pasa nada. Bueno, en la Argentina tienes que tener dos bolsas para robar. En el Perú tienes que robar a partir de 20 mil dólares. Bueno, por lo menos hay criterios definidos. Eso me parece muy bien, ¿no? No, no. Comenzar de 20 mil dólares. Es una sumita. ¿Qué haría con 20 mil dólares? Esa es la palabra. ¿Qué haría con 20 mil dólares? Puta madre. Eso no es nada, loco. Anyway. Eso no es guita, por si acaso. 20 mil dólares. 20 mil dólares, carajo. Por 20 mil dólares se pierde la dignidad, ¿no? Tus valores, tus principios, la moral. Se pierde todo por 20 mil dólares. El peruano es corrupto por naturaleza. Tiene que llegar gente que ya esté hecha, que no necesite. Que no necesite 20 mil. Yo no necesito 20 mil dólares. Yo no hago nada con 20 mil dólares, loco. No hago absolutamente nada. Tampoco puedes ir ahí a renunciar a tu salario, ¿no? Tienes un salario y el obrero es digno de su salario, dice la Biblia, loco. Eso de estar renunciando al salario, te estás burlando del pueblo, loco. El pueblo trabaja por un salario. Tú trabajas por tu salario. Si eres presidente, que no es otra cosa que el primer servidor, tú trabajas por tu salario. Tienes que tener un equipo, un equipo que esté contigo. Son técnicos, todos son técnicos, pero tú tienes la dirección del país. Tú les indicas cuál es el derrotero, la hoja de ruta. Tres o cuatro ministros, no se necesita más. Y si no puedes cerrar los otros ministerios, porque lo tiene que aprobar el Congreso, haces una convocatoria, una convocatoria de recursos humanos, donde convocas a la gente más calificada para determinado cargo. No vas a poner un médico en el Ministerio de Salud. Tienes que poner una persona que entienda de management. Un médico de repente sabe aplicar inyecciones. Pero nada más. Tienes que poner una persona de management a manejar un departamento que tiene que ver con management. No tiene que ver con la medicina, burro. Es bueno poner gente que entienda de ventas, de management, de estas cosas. Gente calificada, gente calificada. Gente que entienda de esta mierda. Gente que entienda de esta mierda. Gente que entienda de procesos estructurales, de compañías. En un primer momento, el gobierno tiene que ser observado como una corporación. Y después está el tema social, por supuesto. Hay una responsabilidad social. Por eso les planteo el proyecto entre todos, seguro, de salud universal. El proyecto de tributación, si podemos. Tiene que haber un criterio corporativo. Tiene que haber un criterio corporativo. El Estado tiene que ser chico. El Estado tiene que ser chico. Pero muy ágil. El Estado tiene que tener ciertas compañías que administran de manera particular. Claro que sí. Pero el resto tiene que ser administrado de manera privada para que se genere la competencia, obviamente. Pero hay ciertos registros que tienen que ser manejados por el Estado. El cobre es vital. El petróleo es vital hasta cierto punto. Tiene que haber cierto manejo de las cosas. En mi casa nadie entra al baño cuando se le ocurre. Nadie abre la refrigeradora cuando se le ocurre. No, la abro yo o la abre mi mujer. Al baño entro yo o entra mi mujer. No entra más nadie, loco. Así son las cosas. No te gusta mala suerte. Jódete. La vida es así. Es dura. Para todos. Para... Ay no, ay no, Miguel. Primero Florino. ¿Qué sé qué? Pero aquí es muy fácil. No. Para todos. La vida es jodida para todos. Para todos. Y entonces, ¿qué cosas van a hacer? Ok, se tumban a Dina Boluarte. ¿Y después qué? Entra este pobre infeliz, este señor Williams. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, pobre? ¿Qué criterio tiene este señor? Se convocan a nuevas elecciones. Ok, lo único que queda es López Aliaga. Una sola opción tiene el Perú. Tienen que darle la apertura. El jurado nacional de elecciones, la OPEP. No, no, la... No, la OPEP es la Corporación de Petróleo a nivel mundial. Donde pertenece Ecuador, Venezuela, México. No, eh... La OMP, la OMP, la OMP, la OMP. Tienen que tomar una decisión y darnos apertura a los candidatos alternativos. Es que no, pues, esto no puede quedar así. Nos tienen que dar la oportunidad a los candidatos alternativos. Porque si no, el país se hunde. El país se hunde. No, no, no. Esto no puede... Nos tienen que dar oportunidad a los candidatos alternativos. El Mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Dios les bendiga. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias.